Gracias compañeros, así es Don Celio Osorio, me acompaña de la FENAC. ¿Cómo ha sido el comportamiento de este año para el acto ganadero? ¿Realmente fue bueno, fue malo, Don Celio, considerando el nivel de sequía que presentó el país, que fue bastante fuerte? Sí, cómo no. Primero, muchas gracias por la entrevista. Bueno, tenemos que reconocer que este año fue un año difícil para la mayoría de los rubros, granos básicos, ya sabemos que también se dieron pérdidas bastante importantes, principalmente en el rubro maíz. En la ganadería, obviamente también tuvimos informes y pudimos constatar alguna mortalidad de animales en la zona de San Esteban o Lancho. Afortunadamente, pues no se generalizó al resto del país, porque de alguna manera los productores pudieron hacer algunas reservas de alimento y de agua, que es uno de los factores principales. De manera que sí, la preocupación mayor o la incertidumbre es para enfrentar este próximo año, el próximo verano, que ya se inicia prácticamente a partir de este mes de diciembre. Y hasta ahora, pues los pronósticos son de que puede ser un verano largo, lo cual sí podría afectarnos sobremanera, porque no todos los productores están preparados con los alimentos de reserva. Pero más que todo, la preocupación es la falta de lluvia, porque quiera o no quiera, los mantos friáticos, las correntías de agua, se han disminuido por el efecto de que llovió menos en algunos lugares que en otros. Así que la incertidumbre es grande para la mayoría de los ganaderos. Don Celio, ¿hay pérdidas este año para el sector ganadero? Mire, las pérdidas se dieron, como dije, muy focalizadas en la zona de Olancho, principalmente en la zona de San Esteban. Algunos reportes de algún ganado, pero en menores volúmenes, por el lado también de Santa Bárbara, pero así muy aisladamente. De manera que no hubo mortalidad así, más que en San Esteban. Pero, repito, la preocupación, y ojalá que no se dé, es para este próximo año. ¿Qué llamado le hace el sector ganadero a las personas que no saben que se vendrá una temporada mucho más difícil que la de este año? Sí, mire, principalmente el llamado es que se preparen con lo que puedan, con las disponibilidades de agua que tengan, que puedan sembrar sus pequeñas parcelas de alimento contingente, que puedan hacer sus encilajes, y en todo caso, algunas siembras de cultivos que pueden resistir un poquito más el verano, como cañas de azúcar, etc. Que puedan, alimentos de reserva para poder alimentar el ganado, y que puedan guardarlo para los momentos más críticos. Muy bien, don Celio Osorio, conversando con nosotros sobre esta situación que entendemos podría ser aún peor de lo que fue el 2019 para el sector ganadero en nuestro país. Compañeros, nuestro informe, junto a Johnny Duarte, retorno con ustedes.